Y más información, tres fenómenos afectan la parte de Norteamérica y Centroamérica en el inicio de este fin de semana. Grace, Henry y Fred, tenemos los detalles. Grace se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en la península de Yucatán. Ahora se encuentra ya en aguas del Golfo de México y se aproxima a la costa continental. En las próximas horas, según expertos, golpeará como huracán tras tocar de nuevo tierra. Grace, el segundo huracán de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, se encuentra a 105 kilómetros al noroeste de Campeche, en México, y presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora. Mientras que dos personas murieron y unas 20 continúan desaparecidas por las inundaciones en Carolina del Norte causadas por la tormenta tropical Fred. Fred, ahora un ciclón post-tropical, se dirige a Nueva York y Nueva Inglaterra con lluvias torrenciales. Mientras que la tormenta tropical Henry provoca un oleaje peligroso en las playas de la costa este de los Estados Unidos. Los meteorólogos señalan que es probable que Henry tome la fuerza de huracán a medida que se acerque al noreste del país, a inicios de la próxima semana. Y con red, dio a conocer los incidentes producidos por la influencia indirecta de Grace y el Easy Boom, y da a conocer las condiciones que prevalecerán durante el fin de semana, ya que en algunos sectores se mantiene todavía la alerta amarilla. Veamos los detalles. Con red informa que debido a las precipitaciones provocadas por la cercanía del fenómeno Grace, que se ubica a unos 300 kilómetros de Guatemala sobre la península de Yucatán, se han reportado pocos incidentes. Se reporta caída de árboles y derrumbes en cinco tramos carreteros que ya fueron liberados, subidas de niveles entre ríos del sur-occidente, donde no hubo necesidad de evacuación de personas. Daños en cuatro viviendas sin perjudicar a las familias que ahí habitaban en inundaciones menores en cinco comunidades de la boca costa sur, occidental, sin pasar a mayores. Para este viernes se reporta la crecida arriba de sus niveles estándar de tres ríos. Uno en las Verapaces, que es el río Caabón, otro en el sur-occidente, que es el río María Linda, en la estación Guacamayas 2, en Retaluleu y Xuchitepeques, y en el centro-oriente, el río Los Esclavos, en Santa Rosa. Por lo que se activa la alerta amarilla para las poblaciones cercanas y que las personas no se acerquen a las laderas. Para las próximas horas, el INSIGUME ha anunciado que permanecerá por todo el fin de semana. Debido a la persistencia de humedad por creyes, habrá ingresos de lluvia en la tarde del viernes, sábado y domingo en toda la boca costa. El sur-occidente y sur-oriente del país, lo que puede provocar crecida repentina de ríos, deslizamiento de tierra, alhares en la cadena volcánica e inundaciones, por lo que en todos estos sectores se permanece en alerta amarilla por las condiciones y cada 12 horas se estará actualizando la información. Cambiamos de tema para informarles que un total de 60 muestras que se investigaron si eran variantes del COVID y resultaron positivas. Estos son los casos y el tipo de variante que ya está en Guatemala del COVID-19. El Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud indicó que ha realizado un informe sobre las recientes muestras que ingresaron al lugar desde el 22 de junio pasado hasta el 6 de agosto. De las 1.538 pruebas ingresadas para tamizaje, se encontraron 543 positivas a compuestos orgánicos volátiles. De estas, fueron detectados 19 casos positivos de la variante Delta, 6 de la variante Gamma y un caso de la variante Lambda. Asimismo, se refiere que de las 25 muestras de variantes de preocupación están comprendidas en pacientes con edades entre 6 meses a 73 años, con una media de 38 años. 6 pacientes son de sexo femenino y 19 masculino. Las muestras fueron tomadas de los departamentos de Guatemala, Totón y Capán, Baja Verapaz y Alta Verapaz, registrando 15 casos de la variante Delta en Guatemala, tres en Alta Verapaz y una en Totón y Capán. Algunas muestras ingresaron del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de Hospitales Privados. El Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó anoche sobre la presencia de la variante Lambda en Guatemala. La variante Lambda se encontró en un hombre de 41 años procedente de Chiquimula. No tenía antecedentes de viaje, sintomatología leve, referido de hospital y no refiere información de vacunación según los datos presentados por el Ministerio de Salud. Y precisamente dentro de estas variantes detectadas está la Lambda o peruana, la cual es considerada altamente peligrosa. El doctor Cangua conversó con Mabel Saucedo y nos habla acerca de sus características. Escuchemos, por favor. Se dio a conocer por parte del Laboratorio Nacional de Salud que se confirma el primer caso de la variante Lambda de COVID-19 en el territorio nacional. Es un paciente de 41 años originario de Chiquimula que no había viajado. Pero, ¿qué representa esta variante? ¿Cuál es la diferencia que tiene con las demás? La variante que viene de Perú fue detectada en agosto del año pasado y tiene básicamente el aspecto de que ha sido la variante más frecuente en Perú y luego se ha disegnado hacia Chile y a Estados Unidos, que es donde se han visto alrededor de mil casos. Se supone o se sugiere de que este tipo de variante podría tener una severidad mucho mayor y una transmisibilidad incluso se ha hipotermizado un poco superior a la delta. Y es por eso que ha sido un aspecto de preocupación. Como bien lo señalaba el epidemiólogo, esta variante fue ubicada en agosto del año pasado en Sudamérica. Sin embargo, también es importante destacar que hasta el momento no se han establecido mayores estudios con relación a letalidad. Sin embargo, puede salirse de lo convencional con los tratamientos y podría el virus ser más resistente en los cuerpos. Por lo que sí se ha confirmado entonces de que la variante es más transmisible incluso que la variante delta. Es más transmisible. Todavía no sabemos acerca si es más de tal por el número de casos y comparativamente no ha pasado así tampoco con delta. Estamos hablando de que la severidad sí es mayor. El problema a veces que se da es que son un poco más resistentes a los tratamientos convencionales. Es por ello que el epidemiólogo hace el llamado a las personas que han viajado a que tengan un tipo de aislamiento al regresar al territorio nacional de por lo menos dos semanas para evitar si en algún momento se contagiaron en el exterior que puedan ser transmisibles para las personas que se encuentran y que no han salido del territorio nacional. Tomando en cuenta de que este hombre de 41 años que fue diagnosticado con la variante lambda no había salido de su lugar de origen. Lo cual señala de que esto puede ser entonces un contagio comunitario y que se desconoce entonces cómo fue que ingresó esta variante al territorio nacional. Es la información que tenemos. Volvemos con ustedes. Y el día de hoy empezó a funcionar el nuevo centro de vacunación que estará ubicado en la Plaza de la Constitución. Es Juan Pablo Garrido quien nos informa. Me acompaña el doctor Jorge Cifuentes, subdirector de Salud Policial, quien estará compartiendo con nosotros información relacionada a la apertura de un centro de vacunación en la Plaza de la Constitución en la Zona 1, en la cual se espera vacunar a demanda a la población guatemalteca que así lo desee. El día de hoy, viernes 20 de agosto, se está dando inicio y se está realizando la apertura de este centro de vacunación en lo que es aquí el Parque Central. Se atenderá a toda la población que así lo demande en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Hay cierta posibilidad de que el horario pueda ser extendido. Y hay que mencionar que se estará atendiendo sábado y domingo también. Ya oficialmente el Ministerio de Salud Pública nos informa que Pfizer es el tipo de vacuna que se estará aplicando el día de hoy. Se estará aplicando o este centro es abierto únicamente a primera dosis de Pfizer, únicamente. Este es un centro de salud que ha sido posible, gracias a Dios, al apoyo interinstitucional. Habemos varias instituciones, las AAS, un tema que ha sido de vital importancia en el montaje de todo esto y la participación que han tenido ellos. Ministerio de Gobernación a través de Policía Nacional Civil, Subdirección de Salud Policial y otras subdirecciones que han apoyado para que se realice este evento. Y el Ministerio de Salud Pública también juega un rol y un papel sumamente importante ya que ellos están a cargo de toda la vacuna y la cadena de frío. De continuación, Mabel Saucedo nos tiene información sobre los centros de vacunación que estarán abiertos este fin de semana para que ustedes puedan ir por su vacuna. Adelante, Mabel. El plan de vacunación continúa a nivel nacional y en ese sentido es importante destacar que en el centro universitario metropolitano, en el CUM de la zona 11 capitalina, a partir de mañana se comenzará a aplicar primeras dosis de Pfizer, pero también segundas dosis de Sputnik V y de Moderna. Como un centro de vacunación masiva y a la vanguardia, el CUM de la zona 11 este fin de semana pues iniciará a vacunar con vacuna Pfizer todas las primeras dosis de personas arriba de 30 años que acudan a vacunarse a nuestro centro. Segundas dosis de Sputnik V y segundas dosis de vacuna Moderna. Así que los esperamos a todos y esperamos que tengamos una buena afluencia para poder contribuir a que entre más vacunados estemos, más fácil podemos resolver el problema de la pandemia. El horario va a ser de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aunque no cerramos hasta que la última persona que se encuentre adentro haya sido vacunada. Las personas que van por segunda dosis deben de presentar su constancia de haber recibido la primera. Si es con vacuna Moderna, pues haber ya superado los 28 días de haber recibido la primera dosis. Y las personas que están con dosis de Sputnik V, pues idealmente de 90 días, se en última instancia arriba de 61 días para poderse optar a la vacuna. También es importante destacar que durante este fin de semana, 21 y 22 de agosto, estarán habilitados otros centros de vacunación, como lo es el de la Universidad de San Carlos de Guatemala, también con Lomar Gueta en la zona 2 capitalina, la Academia de la Policía Nacional Civil. Estarán atendiendo de 8 de la mañana a 14 horas, incluyendo acá también el CUM. Los otros centros de vacunación que estarán de 7 de la mañana a 8 de la noche es el de Campo Marte, Guardia de Honor, Mariscal Zavala y en el Parque Central, en la zona 1 capitalina, en donde ya se ha habilitado hoy también un centro de vacunación. Y más información desde muy temprano de este viernes, el Ejército de Guatemala apoyó al Ministerio de Salud con la logística y el traslado de 4.000 dosis de la vacuna Moderna contra el COVID-19 hacia el departamento de Petén. Con ello, se pretende que más personas aprovechen el fin de semana para poder acudir a los centros de vacunación y de esta forma combatir el coronavirus en nuestro país. Y más información, la población se pregunta qué pasa si esta tarde no fuera aprobado por el Congreso de la República el Estado de Calamidad. Hay o no toque de queda, es Karen Juárez quien nos explica a continuación. Adelante. Amigos de Noticias, gracias allá en el estudio. Así es, y es que solo hasta hoy tiene el Congreso de la República para poder realizar la ratificación, modificación e improbación del Estado de Calamidad que se ha enviado por parte del organismo ejecutivo a través del decreto gubernativo 6.2021, el cual salió publicado en el diario oficial el pasado fin de semana. Y es que de acuerdo a la ley y a los procedimientos, es necesario que el Congreso de la República, una vez sea notificado acerca de este estado de calamidad, inicie el proceso de convocatoria para que el Pleno del Congreso conozca la situación o estas disposiciones que se han emitido por parte del presidente de la República, Alejandro Yamate, y en este caso el Congreso de la República fue notificado el pasado martes de este estado de calamidad y es por eso que se convoca por parte del presidente del organismo legislativo, Alan Rodríguez, a esta sesión ordinaria el pasado miércoles donde se conoce en primera lectura este estado de calamidad. Luego, al llevarse a cabo este procedimiento a través de tres lecturas, se convoca para el jueves donde se estaría conociendo en segunda lectura. Sin embargo, al no contar con el quórum necesario, se convoca para este viernes y es el último día o la última oportunidad que tiene el Congreso de la República para poder llevar a cabo la aprobación de este estado de calamidad. Sin embargo, para hoy será necesario que se apruebe de urgencia nacional y es necesario también que se cuenten con 107 votos a favor para que pase esta ratificación del estado de calamidad. De lo contrario, estaría quedando sin efecto. ¿Qué es lo que pasa con el toque de queda? Una de muchas interrogantes que se hacen los televidentes y es que al momento en que el Congreso de la República no lleve a cabo la ratificación del estado de calamidad, estas disposiciones quedan sin efecto, dado que dentro del decreto 6.2021 se contemplaba el tema del horario de la libre locomoción, el cual se restringía a partir de las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Y por lo tanto, si el Congreso de la República no culmina este procedimiento y queda pendiente, pues el toque de queda prácticamente queda sin efecto. Por lo tanto, los guatemaltecos estarían movilizándose en cualquier horario. Así es que esto es lo que se espera desde el Congreso de la República. Hoy viernes es el último día para que el Congreso pueda llevar a cabo este procedimiento de ratificación, modificación o aprobación del estado de calamidad. Con esa información, regreso a Estudios Centrales. Es un aviso importante de última hora el presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, convoca a una conferencia de prensa para hablar de la actualización de la situación de la pandemia COVID-19. Por lo que se hace cadena nacional a las 2 de la tarde. La invitación es a que se quede con Canal 7 después de Noticiete, porque a las 2 de la tarde nos enlazamos para esta cadena nacional. Estamos de regreso con nuestras historias urbanas en el mes de septiembre. Como todos sabemos, en Guatemala se tiene una tradición ancestral, la portación de antorchas que nace de la tradición del fuego centroamericano, que hoy nos presenta nuestra compañera Luisa Velásquez. En estas historias urbanas, adelante. Las antorchas se han convertido en una tradición guatemalteca que año con año se realiza durante las festividades de la independencia. La primera tuvo origen en el año de 1959, específicamente en el mes de septiembre. Esta es parte de su historia. Entonces va a ser un referente o un aniversario en el cual se va a inaugurar el Boulevard 30 de junio. Entonces cuando eso se inaugura, entonces es una apologética hacia lo que es la sociedad o los grupos de poder de su momento. Y entonces dentro de eso se va a incluir el sistema deportivo. ¿Por qué? Porque ya hay un ejército que se va a formar profesionalmente en Guatemala. Y entonces en función de eso aparecen los llamados sportsman. Eso se refiere a las personas dedicadas que al mismo tiempo que van a cultivar la mente, van a cultivar el cuerpo. Y entonces en función de eso aparecen las antorchas como una parte importante. Y justamente acá es el punto de reunión de todas las antorchas, precisamente al pie del monumento a los próceres. Esto tiene su inicio en el renacimiento, ¿no? Cuando usted puede tomar una candela y se pasa de esa antorcha a una candela más ligera y que da más luz, tiene que ver con el paso de la luz a la sombra, con el paso de lo desconocido a lo conocido, pero de una manera controlada. Naturalmente que ahora pues es mucho más fácil tener una antorcha láser o una antorcha LED, porque eso naturalmente es la actualización de todos estos procesos. Privado de la pandemia, estas actividades han quedado suspendidas. Sin embargo, continúan siendo una tradición que caracteriza a los guatemaltecos. Esta es parte de las historias urbanas que le damos a conocer de nuestra bella Guatemala. Con imágenes de Vilar Martínez, reporteo para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Guatemala, la tierra bendita por Dios en la que cada día sale el sol para todos por igual, bañando con su calor y su luz cada rincón de la patria. Acompañando a hombres y mujeres en la faena diaria del trabajo. Y su belleza se refleja en las aguas del mar que, apacible, ofrece al ser humano la oportunidad de meditar y soñar. Porque el atardecer augura que mañana habrá otra oportunidad para enfrentar nuevos retos. En el año del Bicentenario, en Noticiete, estamos orgullosos de ser el noticiero de los guatemaltecos. Un verdadero gusto informarles en este viernes nos quedamos de inmediato con la cadena nacional. Quédese con Televisite. Buenas tardes. Noticiete. 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 Gracias por ver el video.